¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Importantes promotores de nuestra cultura son los músicos y hoy es un día muy especial porque se conmemora el trabajo que hacen para promover nuestra identidad a través de la música. Música, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación de sonidos y silencios. Es la definición de una tarea nada sencilla, pero que grandes profesionales y artistas a carta cabal han sabido ejercer. Música, ellos son músicos y cada 22 de noviembre se conmemora su día para rendir homenaje a la labor que cumplen con dedicación y esmero. Música, pero ¿por qué hoy? La historia guarda en sus relatos a Santa Cecilia de Roma, una cristiana del siglo III o IV d.C. que se entregó a Dios por completo, motivo por el que no era aceptada e intentaron degollarla. Al no lograrlo, luego de tres días de agonía, falleció un 22 de noviembre. En la Academia de la Música en 1584, el Papa Gregorio XIII la santifica como patrona de la música. El motivo, según la historia, fue porque Santa Cecilia rezaba salmos cantando antes de su muerte. Música, el Papa Gregorio XIII la santifica como patrona de la música. Por esa razón y por ser un arte que une culturas y regiones, es que en muchos países, incluido el nuestro, se celebra el Día de Quienes Desarrollan y se dedican a este arte. Música, el Papa Gregorio XIII la santifica como patrona de la música. Folclor, bailes, cantos y sonidos ejecutados por instrumentos musicales, declarados Patrimonio Nacional por el Instituto Nacional de Cultura del Perú, como el Charango, el Cajón, la Quena, la Zampoña, entre otros, también forman parte de esta fiesta. Distintos géneros que nos invitan a disfrutar y conocer más de la buena música. Música peruana, hecha por merecedores embajadores de nuestra cultura. Bueno, y como no puede ser de otra manera, hoy es un día pues para celebrar el Día del Músico y en ese sentido el Ministerio de Cultura rinde un reconocimiento especial a varias personalidades vinculadas a nuestra música Perú. Al ritmo de la cumbia amazónica, el emblemático grupo de la selva, los Mirlos de San Martín Moyobamba, se encargaron de dar inicio a las celebraciones por el Día del Músico. Música. Fabiola Figueroa, directora de Arte del Ministerio de Cultura, resaltó este día en el que se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos que a través de este arte se educa y enseña a querer lo nuestro. Es sabido a nivel internacional que el aprendizaje de los sonidos, el aprendizaje y la dedicación que uno puede brindarle a tocar un instrumento ayuda a formar niños y niñas con mayor identidad y que también tengan autoestima, que tengan una valoración también por su cultura. En el marco de estas celebraciones, el Ministerio de Cultura rindió un reconocimiento especial a varias personalidades vinculadas a nuestra música. El día lunes se realizaron los reconocimientos, fueron reconocidos Augusto Polo Campos, Juan Campos Muñoz de los sellos Horóscopo, Semila Colla por su trabajo en la música vernacular y al grupo de rock Ushpa representando por Freddy Ortiz y Marcos Maisel. Cabe indicar que esta festividad forma parte del Calendario de las Artes, Agenda Anual, impulsada por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura desde el año 2012. Bueno, y con el eslogan Platos que unen, se anuncia la nueva edición de la Feria Perú. Mucho gusto que este año va a tener como sede la ciudad norteña de Tumes. Este evento, que tiene previsto recibir a más de 25 mil visitantes, tiene como objetivo evidentemente repotenciar la zona norte del país tras el paso del niño costero de ambos. Lo que buscamos es impulsar e incentivar los viajes a través de la gastronomía. Marinera, ceviche, conchas negras y playas maravillosas, son algunas de las maravillas de las que usted podrá disfrutar de Tumbes. Esta región será anfitriona de la nueva edición de la Feria Perú Mucho Gusto, el festival gastronómico que se realizará del 8 al 10 de diciembre, bajo el eslogan Platos que unen. Van a estar 25 regiones reunidas en este Perú Mucho Gusto, del 8 al 10 de diciembre, en el Estadio Mariscal Cáceres. Son 63 expositores, 15 más que la versión anterior, y en esta vamos a tener a los 63 expositores distribuidos en diferentes sectores, en la zona de restaurantes, en la zona de humos, o sea, cocina de campo. Vamos a tenerlos en la zona de bares, de postres, van a estar food trucks por primera vez, la zona de los sándwiches, pero van a tener además la particularidad que son en base a platos. El gobernador de Tumbes, Ricardo Flores, afirmó que esta iniciativa servirá para colaborar con muchos productores afectados por el niño costero. Se espera recibir no solamente visitantes nacionales, sino también extranjeros, sobre todo del Ecuador. Estamos dando todas las facilidades para que lleguen los turistas nacionales y extranjeros, especialmente el vecino país del Ecuador, donde los controles se van a minimizar para que puedan pasar de manera masiva y no hayan los embotellamientos de otras oportunidades, así como también nuestras playas están totalmente limpias y aptas para recibir a los bañistas. La feria ofrecerá también clases maestras que tendrá como ingrediente estrella a las conchas negras, plato emblemático de Tumbes. La invitación está hecha. Si desea viajar, puede consultar paquetes económicos en la página ituqueplanes.com. Bueno, del 8 al 10 de diciembre, días para poder disfrutar de nuestra gastronomía norteña y además también lo escuchábamos impulsar la economía en esta zona tan afectada a inicios de año. Vamos ahora a contarles sobre una nueva compilación de las veladas literarias de Clorinda Mato de Turnes. Tras una ardua investigación, se muestra la nueva faceta de la autora de la novela, Abe Cine. Clorinda Mato es una figura que se estudia, hay muchas tesis, hay libros, hay artículos, hay congresos, hay coloquios en América Latina. Así de entusiasta se mostraron asesoriantes. La escritora Eveli Sotomayor ovió detalles de su libro Pensar en Público, las veladas literarias de Clorinda Mato en Lima de la posguerra. Este libro hace justo homenaje, pues después de 130 años es que se recopilan las veladas literarias de Clorinda Mato. En la obra se muestra una nueva faceta de la escritora cusqueña como gestora cultural. El libro contiene textos que fueron leídos en la casa de Clorinda Mato para promover la participación femenina en la reconstrucción nacional tras la guerra con Chile. Ella lo que está proponiendo en estas veladas, es la hipótesis que manejo, es que está construyendo un pequeño Perú en el salón de su casa. Y para reconstruir el país arruinado luego de la guerra contra Chile, lo que había que hacer era reconciliar bandos políticos. A la ceremonia de presentación del libro asistieron el alcalde provincial de Cusco y representantes de la cultura de esa ciudad. Al finalizar el evento se inauguró la exposición temporal de las obras de la reconocida escritora cusqueña, que ahora usted podrá apreciar en la Biblioteca Municipal de la Ciudad Imperial. Bueno, y de otro lado, en las celebraciones por el 125 aniversario del nacimiento del poeta César Vallejo, la Feria del Libro de Trujillo le rinde un homenaje. En esta edición, que además termina hoy, ojo, se puede apreciar cartas, artículos periodísticos y también una copia de su tesis de años. Rinde un homenaje a uno de los mayores innovadores de la poesía peruana. La sexta Feria Internacional del Libro de Trujillo destacó la importancia de César Vallejo en el mundo literario. La actualidad de Vallejo es incuestionable porque no solo en nuestro país, en América Latina, en otros continentes, también crece la conciencia de que fue uno de los poetas más importantes del siglo XX. En el encuentro se desarrolló la exposición César Vallejo, 125 años de poesía y vida, en la que se mostró una vez más la gran influencia e importancia del autor de los heraldos negros. Es un referente para todos los poetas peruanos para buscar su propio mundo expresivo, no depender de corriente literaria de moda, para juntar las raíces peruanas con la universal. Él sigue siendo un modelo. Las primeras ediciones de 100 títulos procedentes de diversas partes del mundo sobre el poeta universal se encuentran en esta feria. Entre ellas, cartas, firmas, artículos periodísticos y una edición de su tesis con la que obtuvo su grado de bachiller en la Universidad de Trujillo a los 23 años. Bueno, hoy justamente terminan pues estos 10 días de feria, así que si está cerca puede ir a las diversas actividades, aún quedan presentaciones de libro y también conciertos a propósito del Día del Música. Vamos ahora a cambiar la información. Un magnífico espectáculo japonés se va a presentar en el Gran Teatro Nacional hoy. Una prestigiosa escuela de danza tradicional japonesa va a ofrecer un show que combina la danza tradicional japonesa Kikunokai con diversas expresiones artísticas. Veamos de qué se trata. Baile, tradición y creatividad japonesa regresa al Perú. Con coloridas vestimentas y vistosas coreografías se presentará la escuela de danza tradicional japonesa Kikunokai. En el espectáculo se combinan música tradicional nipona con adaptaciones teatrales y creaciones artísticas populares. Es una coproducción del Ministerio de Cultura y la Embajada de Japón. Se incluirá además la representación de festividades locales, cultos ancestrales, referencias de héroes civiles e historias de la mitología japonesa. El elenco conformado por 20 artistas ha recorrido escenarios en Europa, Asia, África, el Medio Oriente y Oceanía. La única presentación será hoy 22 de noviembre a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Las entradas se pueden adquirir en teletiquetro en la boletería del teatro. Los precios van desde 15 soles hasta 80 soles. Bien amigos, con esto vamos a una pequeña pausa, pero atentos porque al regresar tenemos un invitado muy especial. Piti, con eso hablamos. Adiós. Bien amigos, continuamos en Agenda 7.3 y lo que les comentábamos antes de la pausa, tenemos un invitado muy especial, Hugo Muñoz Pitillo, quien no necesita mucha presentación de por medio porque nos va a contar un poco acerca de un proyecto bastante interesante, un circo de escuela itinerante en Ventanilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias por poder difundir esta buena noticia. A veces en los noticieros no hay tan buenas noticias. Y se necesita sacarle la vuelta, ¿no? Se necesita darle su cariñito a la gente, darle ánimos y esperanza. Y además con un proyecto que tiene justamente eso, ¿no? Esperanza porque es llevar circo, enseñar la importancia del circo a jóvenes que no tienen recursos para quizás poder matricularse en alguna escuela que son escasas de por sí en nuestro país. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Mira, es abrir la puerta al talento que hay. Hay mucho talento en nuestro país y sin ir más lejos. O sea, tú vas manejando y en un semáforo te encuentras a un gran artista. Un gran artista que está desprotegido de la seguridad social, desprotegido de lo que vale su trabajo realmente. Y estamos muy mal acostumbrados a darle un sol, dos soles, creyendo que así lo apoyamos. Entonces, no hay una plataforma donde estas personas puedan expresar su talento. Y es un viejo sueño que tenía siempre poder dar esa ventana a la profesionalización a tanto joven, a tanto adulto inclusive, o niño, que tiene estos sueños. Entonces, se hizo muy lentamente a través de la UGEL de Ventanilla y al director que de verdad que nos ha apoyado muchísimo a través del Ministerio de Cultura con la Dirección Desconcentrada del Callao, que también nos apoyó el director del Callao con mucho ahínco y ahora con la Municipalidad de Ventanilla a través de su alcalde, que ya nos cedió el local, que era la pieza que nos faltaba para este rompecabezas. Y eso nos va a permitir plantar nuestra carpa, la misma del Circo de la Alegría que se presenta en julio, en temporada, poder plantarme en Ventanilla un tiempo corto, no solamente son tres meses, de hacer este proyecto. ¿Cuál es el fin de este proyecto? Disculpa que soy un poco loro. Y un proyecto además, ya que lo mencionas, es como regresar a lo que te ha podido dar, ¿no? El Callao, tú has nacido en el Callao y esto es en Ventanilla, ¿no? ¿Cómo nace esa idea de volver quizás un poco a tus inicios? Mira, yo soy chalaco, yo soy de la perla, y para mí el arte es un barco, es una nave. Una nave que tú te montas y tú no sabes a qué país del mundo te puede llevar. Entonces, esa oportunidad que yo tuve, gracias al esfuerzo, al trabajo, o a la terquedad, ¿quién sabe? Pero esa oportunidad yo me gustaría que también la tengan muchos jóvenes de nuestro país que no saben a dónde ir y tienen el talento. Es muy importante. Bueno, y rescatando un poco esta frase tan bonita que mencionas, ¿no? El arte es el barco y también una herramienta de transformación social. Y son datos reales, estadísticas que pueden ayudar justamente en zonas complicadas, ¿no? De delincuencia y tal. Es como darle la vuelta a este tipo de jóvenes y decirlos, no, este puede ser un camino correcto, ¿no? El arte, el circo, en este caso. Está demostrado y documentado en diferentes países del mundo que padecen quizá esos mismos problemas sociales que ahorita padecen nuestras zonas vulnerables. ¿Cómo el circo social transforma su entorno? No solamente se refiere a la persona que ingresa a este ámbito, sino también su entorno, su familia, su grupo social. Y la comunicación, ¿no? Claro. Mejora también. Mejora notablemente. O sea, el arte es, mira, el arte es una herramienta muy linda que quizá en las escuelas no se imparta como se debe de ser. Y nuestros jóvenes no tienen quizá esos modelos artísticos a seguir. A mí quizá los medios masivos no me quieren mucho porque a veces yo digo algo que es muy cierto. Los medios masivos no tienen artistas, tienen famosos. Y los famosos, pues, a veces se hacen famosos por cosas negativas. Ya no hay artistas en nuestra televisión, ya no hay cantantes, ya no hay esa gente que daba ese ejemplo. Y quizás el cambio está justamente en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, así como... Tenemos que adoptar, en principio, la profesionalización, ¿no? Y el parangaricutirimícuaro también. Pero, mira... Del oficio, para poder entender qué representa el arte y cómo transforma una sociedad. Desde el impulso económico también. Mira, este... En un momento los Pulpines nos dieron una lección de que cuando la gente levanta la mano pueden haber cambios. Nuestra selección nacional nos dio otra lección, que es cuando hay ahínco y dejamos de lado toda la farándula. Podemos llegar a nuestros objetivos y estamos en un mundial. Entonces, nuestro siguiente paso yo creo que sería que nuestros jóvenes tengan otros ejemplos. Otros ejemplos que no sean precisamente jóvenes disputándose terquedades, ¿no? No, sino artistas, pintores, cantantes. Gente que nos demuestre que el arte también es una ventana que nos puede llevar a muchos caminos. Bueno, y ahí también regresamos a un tema que es bastante recurrente hablarlo también. La formación de públicos. Porque es importante para que se pueda consumir cultura, espectáculos de calidad y no otro tipo de cosas que no necesariamente son arte. Se necesita formar a los jóvenes, ¿no? Mira, en México se suele decir algo, que cuando tú le das tacos a la gente, se acostumbra a comer tacos. Entonces, cuando tú le das una langosta, no saben qué es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a través del espectáculo? En lo particular, inculcar quizá a nuestros niños otros valores. En el mundo del circo, pues gracias a Dios y en las temporadas que hemos tenido del Circo de la Alegría, los niños que han ido han accedido a un medio de expresión artística que quizá nos tienen acceso. Y buscamos que esos niños se acostumbren a disfrutar de buena música, buenos actos. Sin ir más lejos, este año, dentro de nuestra presentación circense, incluimos mucha música clásica, baile, ballet, teatro. Que el circo sea una puerta para el consumo de cultura en nuestros niños. Y de diversas artes en general, ¿no? Y claro, o sea, que nutra, que nutra. Que sea un primer momento para que los padres después los lleven a conciertos, al teatro, a expresiones más concretas. Ahora, por otro lado, este proyecto es como te digo, o sea, inculcar en un entorno vulnerable un poquito de cultura, un poquito de cariño al arte y que esos jóvenes puedan acceder a una profesionalización. Yo sé que de esa gran población de jóvenes de Ventanilla van a salir algunos artistas. Y en este proyecto de tres meses, porque ese es el proyecto inicial, al final se hace lo que se llama el Encuentro Joven. El Encuentro Joven es un festival de circo. Yo lo tomé de ejemplo de México. En México, el Circo Atay de Hermanos, un circo que tiene 125 años de historia, hace el Encuentro Joven. Convoca jóvenes, talentosos, de diferentes ámbitos y hace un festival de circo. Y como premio principal, los profesionaliza y los invita a sus temporadas. Es importante eso que también mencionas, y hacemos esta acotación. Tú conoces la industria en distintos países. En México, donde tienen otra visión del artista en general, donde además has sido reconocido por tu labor circense. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves la industria? Cuando hablamos de industria cultural, tú lo has mencionado en varias oportunidades. Tener circo solamente quizás en fiestas patrias no es tener una industria. ¿Cuáles son los retos que crees que tiene en nuestro país este ámbito, este sector? Mira, es muy difícil realmente. Ya que estamos acá, lo puedo mencionar. Es triste estar en un espectáculo que solamente dura un mes, dos meses. Que es el interés por el circo en nuestro país. Culpa de quién, quizá, culpa de las mismas empresas circenses que no han acostumbrado al público a darle lo que la gente se merece. Hace tres años hubo un hito para nosotros, que es que espectáculos respaldados por personalidades televisivas tuvieron que cerrar. La gente fue un año, llenó estos circos y al año siguiente, que fue el 2015, esos circos duraron una semana y tuvieron que cerrar porque la gente dejó de ir al sentirse estafada. No me alegra que un circo cierre, la verdad, en temporada. Pero sí me alegra que la gente ahora empiece a tomar conciencia de lo que quiere ver en un espectáculo de circo. Antes la oferta era espectáculos televisivos. Ahora, bendito Dios, hay una competencia diferente. Viene el circo de Italia, el circo de Rusia, y bueno, y la tarumba, que es un espectáculo tradicionalmente nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente ya está empezando a tomar un interés por el circo seriamente. Entonces, puede ser quizá el primer paso a una industrialización real del mundo del circo. Que es que podamos continuar con una gira anual. Nosotros, en lo particular como espectáculo, después de julio, hacemos una o dos ciudades del interior y guardamos nuestras carpas porque... Y descentralizar buenos espectáculos para todo el país, que es lo que se necesita también. Viti, nos queda poco tiempo. Mi última pregunta sería, con respecto a esta escuela itinerante, ¿cómo va a ser la convocatoria si es que ya la tiene en lista? ¿O cómo ha sido si es que ya está en proceso? No, no, no. La convocatoria se va a hacer a través de la UGEL, porque queremos que sea algo netamente cultural y educativo, en la cual jóvenes van a recibir todos una instrucción circense, a través de la cual también nosotros podemos seleccionar... Quienes tienen aptitudes. Quienes tienen aptitudes, pero sobre todo, a la par de esta educación circense también, va a haber un tratamiento especial a través de la programación neurolingüística, y eso lo va a impartir el profesor Mario Ochoa. Va a haber también un interés especial sobre el entorno familiar. O sea, todo aquel que asista, todo aquel que sea convocado, no solamente va a recibir los destacados. O sea, la industria del circo es muy grande. Va a tener que dar un riguroso cuidado, en todo caso, a quienes van a ser los convocados. Y no, y sobre todo van a recibir algo, porque sabes que el circo nos enseña algo muy importante, que es la tolerancia, la constancia, y el amor a los objetivos que uno tenga. No solamente artísticos. Eso es muy importante. Bueno, con esas palabras tan bonitas, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias, Pití, hablándonos un poco de esta iniciativa tan necesaria, además, ¿no? Circo para todos, y sobre todo, entender el poder que tiene el arte para transformar nuestra sociedad. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias.